Que se te quite Ese orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve Vivir entre las flores Desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Y no orgulloso Ni de mil gozos como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo con otra y otra Yo no te pido Amor ni calidad Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Si te gustó el video No olvides dejar un me gusta Comentar y compartir Suscríbete dando clic aquí Checa los videos que te recomendamos Si te gusta el canal Activa la campanita Y da clic en activar Todas las notificaciones Conservemos nuestra música tradicional mexicana Apoya este canal Producciones LRP Música y Espectáculos ¡Gracias! ¡Gracias!